Situación de institucionalización. En otro momento creímos que al considerar las situaciones de acción, formulación y validación, ya teníamos todas las clases posibles de situaciones. Teníamos situaciones de aprendizaje en el sentido de los psicólogos y se podía pensar que habíamos reducido la enseñanza a sucesiones de aprendizaje. Pero en el transcurso de las experiencias desarrolladas en la escuela Euless Michelet, vimos que los maestros al cabo de un tiempo necesitaban ordenar un espacio. No querían pasar de una lección a la siguiente, querían detenerse para rever lo que habían hecho. Nos vimos obligados a preguntarnos por qué se daba esa resistencia a los docentes a reducir el aprendizaje a los procesos que habíamos concebido. Nos tomó un tiempo darnos cuenta de que los docentes realmente estaban obligados a hacer algo, debían dar cuenta de lo que habían hecho los alumnos, describir lo que había sucedido y lo que estaba vinculado con el conocimiento en cuestión, brindarles un estado a los eventos de la clase en cuanto a resultados de los alumnos y resultados de la enseñanza, asumir un objeto de enseñanza, identificarlo, acercar las producciones de los conocimientos a otras creaciones culturales o del programa. Indicuar cuáles podían ser reutilizadas nuevamente. En primer lugar, esos hechos y luego los razonamientos. El hecho de asegurar la consistencia del conjunto de las modelaciones, eliminando las que son contradictorias, exige un trabajo teórico. Mostraron la necesidad de tener en cuenta fases de institucionalización que dieran a determinar dos conocimientos, el estado cultural indispensable del saber eso. Del mismo modo que los teoremas en acto desaparecían rápidamente ante la ausencia de una formulación y una prueba. Los conocimientos privados e incluso los públicos permanecerían contextualizados y tendrían que desaparecer a la manera de recuerdos cotidianos, si no se los reubicara dentro de un repertorio especial cuya importancia y uso no fueran confirmados por cultura y sociedad. El funcionamiento de los conocimientos es diferente al de los saberes, tanto en las relaciones entre las instituciones como en la actividad aislada de los sujetos. Esto es la consideración oficial del objeto de enseñanza por parte del alumno y del aprendizaje del alumno por parte del maestro. Es un fenómeno social muy importante y una fase esencial del proceso didáctico. Este doble reconocimiento constituye el objeto de la institucionalización.